Se movió la gordita, arrancó ya el primer tiempo del estadio Iván Elías Moreno Bien lo de Vallejo ahora con Rinaldo Cruzado, lo juega abajo Se incorpora ahora Quinteros, que ya lo apura, atención a Branco Serrano Va progresando Branco Serrano, Hover con la pausa Se apoya ahora con Quinteros, con Hover, será tuya, será mía Hover, Quinteros, contemplando la cancha rival Quinteros, con Rinaldo, la lleva Cruzado para hacer juego cortito Ahora con Quinteros, el cambio de juego, esperaba Hover, la juega bien Ahora con Hover, Callejón de la Angustia, tocó con Quinteros Descarga bien con Chávez, que ya apuntó al arco Chávez Buscó esa diagonal, le pegó con la derecha, apenas afuera Acompaña Vicente Pero bien armada la jugada, me parece que es la jugada donde mejor se ha vinculado Con la pelota de ras de suelo Vallejo, bien Quinteros Porque lo ve desmarcado a Chávez, que controla La pausa, la aguanta Isiuchi, para combinar con Quinteros Avanza Quinteros, busca el medio, Callejón de la Angustia Tocaba abajo, Chávez, no puede Quinteros Otra vez, se roba bien Quinteros Ahora sí Julio, se va a venir la primera variante del partido La primera para la visita, ya está listo para ingresar Mauricio Montes, y va a dejar su lugar Víctor Rosel Cambio de punta por punta Parte de esta fecha 15 de la apertura Por Gol Perú, 24 horas de fútbol Somos el canal del fútbol por Movistar TV Quería progresar, Quinteros, Pelota, abajo interrumpe, viene Con lo que también salva el tema de la bolsa Cumplió con la cuota A punto ya de consumirse el primer minuto de los cuatro